Música Pasamos a información de la actividad cultural que tiene Montecarlo. Desde el Grupo Timón y también desde la Escuela de Teatro Municipal nos informan que están trabajando para presentar una serie de obras artísticas que van a significar el cierre del ciclo de actividades correspondientes a este año 2013. Será en la Casa de la Cultura, por supuesto. Esta es la entrevista que logramos con una representante del Grupo Timón y también con un representante de la Escuela de Teatro Municipal. El grupo está trabajando ya hace cuatro años que está conformado. Es un grupo independiente de teatro. Y en realidad hacer teatro en Montecarlo, digamos, no es una tarea fácil porque nosotros no pudimos incorporar todavía la cantidad de personas que hubiéramos querido desde un principio, que pensábamos, bueno, vamos a tener más chicos, más adolescentes, más adultos. Bueno, no se dio, fue lento el proceso, pero el grupo siguió trabajando igualmente. ¿Cuántos integrantes son actualmente? Bueno, actualmente el Grupo Timón, específicamente sin los integrantes de la Escuela de Teatro, de la Escuela Municipal, somos nueve. Y comenzamos siendo diecinueve. Pero bueno, son cosas de la vida. Hay gente que se va a estudiar, hay gente que, bueno, que tiene otros inconvenientes y fue dejando. Pero lo que queremos es incrementar. Y bueno, por esta razón, gracias a, digamos, a la nueva gestión del Intendente, se ha creado una escuela de teatro municipal. Eso fue un logro, realmente es un logro. Y nosotros estamos apoyando esa escuela y estamos trabajando con esa escuela, con la misma profesora, Liliana Rizo, del Dorado. Y queremos en esta oportunidad, fundamentalmente, invitarlos al cierre de las actividades de la escuela. Es el domingo primero de diciembre, a las 20 y 30 horas, en la Casa de la Cultura. El costo de la entrada es a colaboración, porque es una muestra. El grupo este año solamente estuvo apoyando y trabajando con los nuevos alumnos. Así que probablemente el año que viene vamos a presentar una obra, vamos a armar. Pero este año es muestra, nada más. Es muy lindo esto. Y yo recomendaría, bueno, a que se sume la gente a la experiencia teatral. Porque, a ver, ¿cómo les puedo decir? Es una experiencia que es útil, es como una especie de ejercicio de la interioridad, como el control mental o como alguna de estas. Porque no vamos ahí, yo, por ejemplo, con el itinerario de vida que tengo, no pretendo ser un primer actor, pero es muy reconfortante el aprendizaje. Porque primero que se aprende a desinhibirse, ¿no? A perder los miedos al ridículo, no para convertirse en un insolente social, pero perder el miedo al ridículo, ¿no? Y a través de los ejercicios uno descubre cosas que nos constituyen, que están ahí ocultas, ¿no? Y eso produce una gran alegría, o sea que yo les invitaría a que se sumen, viejos, jóvenes, niños, niñas, bueno, lo que fueran, porque no somos muchos y la cantidad, aunque el reino de la cantidad despreciamos siempre, es importante. Porque en la cantidad se selecciona la calidad.